Me odio por tanto quererte, me castigas cuando estoy sin verte Solamente de imaginarte, yo me muero por encariciarte Sentimos vocables en la mía, por eso es todo lo que me arriesgaría Estoy pensando de noche y día, por tenerte todo lo daría Te llevo en mi sangre, no puedo callarme con nada de ti, yo te quiero más y más Te juego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto, yo quiero estar Pensé que me enamoraría, pero tus ojos fueron crujería Te cumpliste una profecía, y despertaste un corazón que estaba en seguida Me odio por tanto quererte, pero tu corazón estuviera perderte Dios mi amor no lo cambiaría, como yo te creo a ti, es una agonía Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme con cada latido, yo te quiero más y más Te quiero, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto, yo quiero estar Estoy pensando de noche y día, por tenerte todo lo daría Te llevo en mi cree, yo no puedo engañarme, no puedo engañarme con cada je ste shin Me muevo lo más y para perderte Y por tanto perderte Y por tanto perderte Y por tanto perderte De nuevo te amo, te juro, te salgo Sin ti y un minuto, yo quiero estar De nuevo te amo, te busco, te extraño Sin ti y un minuto, yo quiero estar De nuevo te amo, te busco, te extraño Me llevo en mis salas y no puedo engañarme Con cada latido me quiero más y más No somos cueros, mujer, noche, noche y día De nuevo te amo, te busco, te extraño Yo sin ti un minuto no quiero estar, me odio por tanto quererte.